Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La rienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta Hasta ahora Hola, buenas tardes, hola a todo el mundo, ¿cómo estamos? Estamos en el cuarto Capítulo de Valcom, me parece, diría que sí A ver si por aquí Hello, vale, a ver lo que tarda este tío O alguno de estos dos tíos en vetarme un montaña, ¿vale? O vetarme un montaña, o vetarme tal ¿Vale? De normal es lo que suele pasar cuando Mira, a ver, entonces justo son los Dos de la partida, de las dos partidas anteriores Suele pasar mucho esto, ¿vale? De que nos encuentre Siempre que a mí es más gente, y eso es que Aunque nosotros estemos subiendo de rango, ellos van bajando Pero da igual, ¿vale? Porque igual ellos Estaban más por encima de nosotros de rango Igual tal, igual Estamos un poquito estancados, que en este caso no lo es Porque nos dan 60 puntos por partida, ¿ves? Lo que he dicho Lo que he dicho, gente Por eso he querido empezar a grabar mucho antes Porque justo quería prever esto, pues sí Lo que iba a decir, cuando te pones a jugar O empiezas a Conocer a una persona Y ves que esa persona es bastante fuerte con X cosa ¿Vale? Es decir Vamos a quitar una de aquí, por ejemplo Lo que suele pasar es que al final Te dan miedo, es en plan Vale Podemos jugar contra cualquier otro ¿Vale? Guay, montaje Bueno, lo dicho Es que cuando empezamos a jugar contra alguien Que vemos que es más fuerte que tal Pues lo que va a pasar es que al final Te van a meter a otros personajes ¿Vale? Me ha pasado ya muchas veces Y de hecho de jugar contra gente que me sigue Gente española y tal Que me conoce tal y cual Y que sabe más o menos Con qué rol me muevo Y lo que suelen hacer cuando me ven Es en plan Ah, pues te meto a los personajes, ¿sabes? Tal cual En este caso es lo que ha pasado En plan, montaña ¿Por qué? Pues literalmente Llevo dos partidas en las que con montaña Está haciendo bastante daño ¿Vale? Es que sí Que en la anterior apenas he podido hacer nada Tampoco quería hacer mucho También te digo Pero la primera sí Han visto cómo juego con él Y es en plan Cuidadito ¿Sabes? Cuidadito No me han contestado igualmente ¿Vale? No han dicho nada por aquí Pero bueno Oregón Si no tengo un montaña Es que no quiero con un glitch, gente Porque con un glitch me obliga a jugar agresivo ¿Vale? No sé Y vamos a ver qué es lo que ocurre, gente Igual me pongo a jugar con Una Kali Es que un Blackbird es demasiado Bueno, un Blackbird está bastante bien Incluso una Ivana Pidemos una Ivana, gente Mira, a ver G-Suite dice Quizás ellos empiecen Arriba en la habitación O sea, arriba en habitaciones Pues mira, como tal Sí, sería bastante bueno Esto Solo se va a ver en rango bajo Me explico El tema de Seguramente va a empezar tal ¿Por qué me explico solo eso? Porque es algo que ya En rangos altos se sobreentiende ¿Vale? Las posiciones más fuertes En este mapa son Bueno, en verdad En este mapa son todas fuertes ¿Vale? Pero los más comunes suelen ser Arriba O en la zona de basement ¿Vale? La zona del sótano ¿Vale? Simplemente ¿Vale? ¿Dónde? Ah, en español En las habitaciones de arriba Ah, a ver Ok Vale, tenemos dos españoles Perfecto Tenemos Jesus Masmi Masmi ¿Te imaginas que les digo Please Dos picks mexican? Sería muy toste ¿Vale, gente? Up 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 Vale, vale En plan Me gusta Buena gente Es buena onda Es re buena onda Mucho juguito con los spawn kills No sé por qué Pero no me deja escribir El tema de tab Eso es para el tabular Vale Me parece que no No quiero decirle Como No quiero decirle No, que no sé Como se dice en español En inglés Entiendo que tap Si Pues Vale Lo suyo es que me abran Ah, bueno En verdad Si tenemos Termite ¿Quién es el Termite? Ah, el Izan De antes Yo creo que este Es smurf o algo O está aquí un poco Puedo patrolear o algo ¿Ves? Me encuentro ya en partidas anteriores Ahí no va a poder hacer mucho Tiene que ser la tuya Que empieza a hacer algo Hostia Y al mute Pero este mute What the fuck Pensaba que estaba en la puerta ¿What? Vale, no tiene impulses No Igualmente Ah, me he roto el drone Vale Vale, aquí ¿Qué deberíamos hacer con Ivana? Pues la verdad es que Nada Porque si tenemos Termite Es un poco absurdo Que tengamos con esta ¿Vale? Mute half life ¿No? Detrás de las Vale, mira Está todo mal puesto Gente ADS El mute aquí Está todo horrible Gente, todo horrible Vale, pero ¿qué ha hecho el Zermite? Mira, el Zermite Te digo El Zermite sabe jugar Pero 100% Pero tal cual O sea, eso es que sabe para abajo Sabe jugar Vaya Vamos a abrir seguramente con Lo que pasa es que no voy a poder Voy a irme para ático ¿Vale, gente? Vale, acabo de abrir aquí No No era capaz Ah, vale Voy a marcarle ¿Vale? Al compi De hecho voy a ayudarle un poquito Vamos a ayudarle ¿Vale? Lo que vamos a hacer es romper ahí ¿Vale? Vale Vale, ahora sí que empezaría El tío Debería haber por aquí Ha roto Vale, debería haberlo roto Vale, acabo de romper Aquí debería haber gente ya rotando Chujito Vamos a esperar a que ellos metan un poco de presión ¿Vale, gente? ¿Vale? Esta puerta es cerrada La puerta es cerrada Y el hambre es arriba Esta hambre siempre es aquí ¿Vale, gente? Y esta puerta nunca la cerréis Porque entonces le das toda la libertad A la persona que va a pushearos ¿Vale? Este ahora me ha tenido un poquito ¿Vale? Hay que jugar con ellos Tenemos uno metido a la izquierda Me parece Yo soy igual Lo único Creo que me va rotando alguien Tenemos un eco Creo que me viene rotando Vale, igualmente Vamos bien Muy buena Muy buena ¿Sabéis cuál ha sido el error que han cometido? Gente Ese vigil Ha estado todo el rato en punto El no conocer a tu personaje Un vigil literalmente es para estar romper Fuera Porque en punto no te vale absolutamente nada ¿Vale? Porque son posiciones muy típicas En las que va a estar la gente Por tanto, el que no te drone Hemos dicho que la gente no sepa Que estás ahí Porque no te ve con el drone Da igual ¿Sabes? Un poco exquisita igualmente Por cierto Aquí no era buena idea Ivana ¿Vale? Me la he cogido Porque tal Pero bueno No era buena idea igualmente ¿Vale? Vamos a coger a Ivana Y vamos a intentar Hacer su función Aunque aquí lo mejor Es un Thermite ¿Vale? Incluso un Ace ¿Por qué Ivana no? Porque si hay un Thermite ¿Para qué? ¿Sabes? En este caso ¿Veis? Hay diferentes mapas O hay muchos mapas Y en cada uno de ellos Tienes que ir con un setup O con una Sí, con un Con un grupo diferente De personaje De personaje ¿Vale? Gente Que acaba de desayunar Hace un ratillo Y madre mía Haber colocado Tú que subes a tope Aquí Si la abría ahí arriba A mí ya me daba igual ¿Sabes? Pero bueno Igualmente Van a estar abajo ¿Por qué? Porque como tal Ha sido pali ¿Otra vez? Ah, vale No, no, vale Esto ya es más lógico Que otra cosa ¿Vale? Porque los rangos bajos Lo que suele pasar muchas veces Es que si tú le ganas Una posición bastante fácilmente Lo que van a hacer luego Es cambiarla ¿Vale? Tal cual Y en este caso Pues fíjate Por eso he dicho En plan Digo Digo Dudo cuando llegue arriba No creo que vayan arriba Y luego ha dicho él No están arriba Yo te digo Ah, están arriba Pero no, no Justo están abajo del todo Vale Lo suelo sería ir A trampillas O Joder Me he ido mal de spawn gente ¿Por qué siempre hago esto por aquí? Realmente Cada vez que salgo por aquí Me pienso que estoy por aquí Al menos se comunican tal y cual Costo de Prefire ahí y tal Vale Tenemos que ir a abrir Para empezar trampillas ¿Vale? Vamos a cargar ya esto de aquí Vale, igualmente Vale, no se me quita No sé si se me ha cerrado arriba O se me va a cerrado abajo Ay guapa Tampoco Me ha olvidado Me ha sido en principal La puta mierda de la finca ¿Tú? Además de que me quite Todo lo que viene siendo El recoil Es una puta mierda Acabo de cerrar ese Vale, lo que vamos a hacer Va a ser Abrir esta trampilla Vamos a meterle Cuatro pepardus Metemos a Segurarnos de que todo esto Este bien ¿Tiene cuatro? Vale Esto es un aclimo horrible ¿Vale? O sea, esto acaba de ver Un aclimo horrible Pero bueno Bueno, no ha sido Muy buena idea La metida Me voy a comentarla Tú Vale, a ver si tenemos Un puente Mierda Corre perro Vale No tiene muy mal timing Te lo metigo Hacemos esta segunda Vale, ya podemos juntarnos Con mis compis En principio Mis compis tienen aquí ¿Verdad? Vale, deberían tener aquí Ah, no tienen nada Vale, igualmente Ya hemos hecho Bastante presión por aquí Aquí debería haber alguien Vamos a hacer Preferiblemente Mira Vamos a matar a este Que el otro lo maten ellos ¿Vale? Porque, joder Ya me estoy solo haciendo ya las cosas La verdad Y como he dicho No quiero Esmulfear esta mierda Vamos a abrir aquí Esta la abrimos Para tal ¿Vale? Así tenemos un poco De ángulo y tal Bueno, te tendré que abrir A la izquierda Vale Tiene aún más que hacer Absolutamente nada ¿Vale? ¿Por qué? Porque estamos ganando Esta partida nosotros A ver, no nosotros solo Pero es que estamos haciendo Bastante tal Errores de defensa Como tal El lesión que estaba arriba Que creo que era un lesión Lo que ha hecho Ha sido literalmente Exponerse sin sentido ¿Vale? Porque lo único que tienes que hacer ahí Es mirar a dos posiciones Una es Arriba tuya Vamos a coger igualmente Leyvano ¿Vale? Y de hecho Vamos a coger Leyvano Vamos a jugarlo Como se debería Bueno, a ver Como se debería jugar Es como estamos jugando Pero bueno Van a estar abajo Entiendo que van a estar abajo Vamos a coger un Cermet ¿Vale? Vamos a olvidarnos de ya Un Cermet Para tal Para así tener que ir Con el equipo ¿Vale? El lesión Tienes tus paredes cerradas O eso entiendo ¿Vale? Porque si las has abierto Es un poco mameluco Porque no debería ¿Vale? No has puesto literalmente Ninguna entrada Perdón No has puesto literalmente Ninguna trampa de lesión Donde deberías haberlas puesto Es decir ¿Dónde deberías poner Unos lesión Si estás campeando una zona? Pues justo donde va a entrar El enemigo ¿Vale? Si tú pones trampas de lesión Por ejemplo Si tú vas a quedar campeando Esta zona Y de hecho Tienes estas de aquí arriba Las de áticos Cerradas Aunque sea con paredes blandas Si tú pones Una trampa Aquí Y otra justo En el otro lado ¿Vale? Es decir Pones una aquí Y otra aquí Tú ya sabes 100% cuando alguien entre ¿Qué pasa? Que ese tío He entrado He dicho Vale Digo ahí Está la trampilla abierta Digo Tengo que tener mucho cuidado He estado mirando He tenido mal el timing Justo he También tiene una cosa El tío no me ha escuchado Y no sé muy bien por qué Pero debería haberme escuchado ¿Vale? Justo he cambiado de habilidad He tenido que pasarme a este lado Porque si Bueno, si os dais cuenta Aquí estaba bastante expuesto Vamos a comprobarlo igualmente Aquí estaba bastante expuesto Lo que he hecho ha sido Cambiarme ¿Vale? Para que el tío me tuviera Tanto en ángulo ¿Vale? Que por eso De hecho No me ha visto tal No sé dónde están gente No sé dónde están abiertos Estoy grabando ¿Verdad? Sí Aquí siempre ¿Vale? Por si hay una ratilla Escondida y tal Sabéis que un par de balitas Y tal No pasa nada Al menos de momento Vale Si como están yendo Están yendo para arriba Pues vamos para allá Entonces Mucho cuidadito Abrimos Le quedan un par de balitas Lo que voy a hacer Primero va a ser Recargar Y ahora que ya está roto Fairfire allí Vale Esto no está inhibido Igualmente Vale Tenemos un Un lesión Creo que es Vale Tienen eso inhibido Vale Así que sí Sí está inhibido Sí Vale Ese lesión Acabo huyendo No entiendo muy bien Por qué se ha cerrado A ellos mismos La verdad ¿Me han disparado Los míos Han sido ellos Me han hecho What De allí no ha sido No tiene ángulo para mí Yo creo que me han pegado Los míos ¿Verdad? Ah Yo creo que me ha pegado Mi compi No va a poder amigo Ahora sí Que suerte De repente digo Seguramente que iban a tirar C4 Humo ¿Vale? Lo que primero se suele tirar Bueno Un mute pulsando Pues muy bien La verdad Un poco XB Vale Así que es el que me esperaba En cuanto pueda Abro ¿Vale? De momento ¿Tengo ni vida? No vale Aguantamos esa posición Ese era el humo Que esperaba de antes Lo ha tirado mucho más tarde Acabo de tirar Ese humo Ya es innecesario El primero Te lo compro ¿Vale? El segundo Es totalmente absurdo Lo que vamos a hacer Es meter un poco más de presión Por otro lado ¿Vale gente? Sí Vamos a meter un poco más de presión Tierra con un ánimo Y me pica un poquito Vamos a abrir Esta de aquí ¿Vale? Este flanco Se ha metido no cerrada Oito como que esta no esté Abierta Perfecto Esto es un álibi Tenemos una de izquierda Eso ya lo sabemos ¿Vale? ¿Dónde tenemos el dron? Mi compi no debería Bueno a ver Si quiere meterme en presión O ayudar a mi tal Vale Vale Yo debería haber tomado Esta posición de aquí No hay absolutamente nadie Seguramente vaya a haber Uno por blanca Vale Hay un álibi En La bomba de P Esto debería estar dando Una vuelta seguramente Vale Lo tenemos justo aquí Vale Pues solamente tenemos un tío De hecho En cuanto a esta Le vi Mire para atrás Le damos ¿Vale? 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 ¿He salido muerta? Vale Muy buena Buenísimo nene Well done pipa ¿Qué ha dicho? Well done pipa Well done pipa Bueno pues aquí No vamos a hacer mucho más Porque literalmente No estoy matando Pero estoy dando las infos Estoy dando tal Estoy haciendo baiteos Estoy no sé qué Estoy dando Pero cuando se los veáis También tengo gente En plan A ver que realmente Estamos ganando Pero estamos ganando Que en este caso Llevo 6-0 Pero simplemente por Hacer bien el trabajo Que es que no estoy ganando Por No estoy matando De forma espectacular No estoy ganando Duelos 1 vs 1 Por mi pericia No literalmente Estoy ganando Los duelos Los que tengo Por posicionamiento Puro y duro O sea Eso de No es que soy muy malo Disparando En qué momento Has visto que yo aquí Tenga que ser bueno Disparando O sea En qué momento He tenido que ser yo Buen aquí Para decir Joder es que le he dado justo En ningún momento O sea Todo ha sido Full posicionamiento Ahora abrí Ahora pillad Pero todo es todo Y para eso Tienes que estar No sé Pues Sabiendo que es lo que haces ¿Vale? Aquí Lo que no iba a hacer Es tras abrir eso Al mismo tiempo Que abría eso Abrir la otra ¿Por qué? Porque justo Podría pasar lo que ha pasado ¿Vale? Que me podían tirar Un C4 Me podían tirar un humo O podía haber una persona Russeando Jugando agresivo ¿Vale? Por eso hay que jugarlo con calma En el momento que ya he visto Digo Vale Digo Este tío me acaba de pusear Ya sé que no va a venir nadie más O incluso no puede venir nadie más ¿Vale? Porque sabe que hay una persona Campeando Y además de una forma Bastante agresiva ¿Vale? Alambres Aquí Esto siempre abierto Esta rotación siempre abierta ¿Vale? Que todo el puto esté Totalmente abierto ¿Vale? Mira Me va a gustar La serie así de abierta el cobre Para enseñar y tal De este nuevo estilo A ser posible Que los alambres No los rompan Desde fuera Sin tal ¿Vale? En plan Que no lo puedan romper Es decir Que se tengan que exponer ¿Vale? Que si entran por aquí Tienen que hacer justo esto ¿Vale? Que no entren corriendo Sino que tengan que estar por aquí Igualmente este alambre Es un poco pocho Pero bueno Así me entero yo De por donde ven Todas esas mierdas Voy a quedarme seguramente Esta carrera de blancas Que estas son unas zonas Muy importantes Esto que está haciendo Desde aquí Es algo bastante absurdo Porque lo que está haciendo Es exponerse completamente ¿Vale? ¿Por qué? Porque acaba de decir El enemigo Que aquí hay un maestro ¿Vale? Lo que van a pensar es Vale Vamos a tirarle justo una camadita Vamos a ver si podemos Tirarle un pepo Vale Pues ves Esa Sofía lo que debería hacer Es romper esto Esa es la Sofía Siempre que se haga por esta puertita Hacemos ese wallbang Tienes que tirarlo aquí Amiga Aquí Muchas veces lo que pasa Es que la gente no conoce Lo que hace su personaje O no conoce su función ¿Vale? No es por tema de disparar Nada El tema de disparos Es algo más que secundario Todo el mundo Vale Tenemos alguien de abajo Todo el mundo sabe disparar Gente Todo el mundo Todo el mundo puede saber Disparar O igual dispara mejor o peor Pero Todo el mundo puede matarte Ahora lo que importa es Cómo te posiciones Esa Sofía es absurda Están cívica conmigo Y es absurdo Lo que tiene que hacer Es quitar esta trampa de aquí Para que no le tengan visión Meta visión A ver si me deja Meta visión O sea esta cámara Esa cámara mismo tiene visión de todo Vale Tampoco han ido a los puntos Fuertes En este caso que son Esta zona de De máster ¿Vale? Intentar romper esto desde abajo Intentar Es que no han venido Para que no No han ido todos por las ventanas Y las ventanas A ver si hacen algo Falta mucho posicionamiento En ese sentido Posicionamiento Sobre todo El que hay que hacer En la ronda Vaya Esa Sofía Yéndose para allá Y ahora mismo No voy a hacer así No voy a ponerme ¿Por qué? Porque puede haber Una persona afuera ¿Vale? Ahora sí Damos un poco de iniciativa Comiendo un poco el terreno Bueno Tep 4 para 1 Eso está más que el Ose Evitamos esa de aquí Dejádmelo por favor Dejádmelo Y me ha voléis No me ha dejado Se lo va Baité o blanca No hay nadie No está abajo del todo Está a 5 de vida Qué pena Voy a dejar al chaval Te voy a subir por ahí Qué buena Vale pero hace para que no se pueda perder A 5 de vida Tío Faltaba mucho Bueno Es español Elisa Casi tú Les ha faltado mucho Gente Les ha faltado mucho Posicionamiento Mucho tal Me da un poco de pena Por ellos Porque es que joder Pero por ejemplo Palito 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 Te invito Te invito a Soli Si quieres aceptarle jugar Vamos a jugar con él Gente Vale En este caso Va a ser esta Vamos a ver qué es lo que ocurre En la siguiente Vamos a jugar con él No vamos a darle Bueno Es que No No voy a jugar con él Yo creo No Por si acaso No porque no quiero subir a la gente Tampoco quiero jugar bien como tal Mi gente Creo que este ha sido el cuarto capítulo De vida del cobre En este caso Como estáis viendo No está pasando mucho No sé si es por qué no estamos bajando Porque no hemos bajado O a saber por qué Pero literalmente Normal hubiera sido Un tóxico a cada 2-3 partidas Aquí llevamos 3-4 Y de momento no está pasando nada Pero bueno Igualmente estamos dando Buenos consejitos Buenas tips Buenos Sí Buenos truquíticos Vale Para el tema de posicionamiento Y el tema de Cómo jugar ciertas posiciones Y ciertas cositas Pero bueno Un placer Nos vemos En este video Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video